Y yo soy algo sincera y voto frases para que duele Adorno mi corazón con un escudo que solo uso para los míos Así soy, soy algo rara, me alejo de todos para extrañarlos Y luego alzó la cara y veo que todos me echan de menos Me fui, pero regresé al tiempo, miré que todo estaba quieto Algo confuso está el firmamento, pero la lluvia adorna el huerto Y hace brotar todas las semillas que llevan vida a lo que siento Quiero brillar, quiero cantar, todo lo que quiera salir en este rap Todo lo que quiera salir en este rap Imagínate un día en mi vida Imagínate un día en mi vida De nuevo sonriendo y dedicando tiempo a aquellos que fueron antorchas en nuestro firmamento Esos días me dieron vida, llevaron miles de sonrisas imprimidas Alejando la amargura de estar sin ti Y verte en todos lados, y verte todos los días Siempre fui así, una aventura, una aventura Una aventura Una aventura Una aventura Una aventura